Y volvemos a trabajar allí en Goya. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que está pasando. En estos momentos, como les decíamos y les contábamos, se vuelve al lugar, a la zona cero. Ale Ledesma tiene más información sobre este tema. Ale, contanos, ¿se lo está buscando a Loan y de qué forma? De pronto, comentarte que esta tarea que se está llevando adelante es por pedido de la querella, lo autorizó en las últimas horas la doctora Poserpenso, para que se lleven adelante tareas, no solamente en el Algarrobal, sobre lo que es tierra, también sobre los espejos de agua. Atentos a esta información. Se están chequeando diferentes lugares, incluso sectores, que no fueron rastrillados desde un primer momento. Así que imagínense ustedes, ciento y pico de días después, comienzan a trabajar sobre un área próxima al Algarrobal. Es un sitio del que, según comentan, todavía nunca había sido rastrillado. Y eso que, a ver, en momentos álgidos, por allí pasaron centenares de personas entrebaqueanos, pobladores, efectivos policiales, efectivos de fuerzas federales. Y de pronto te dicen, sí, te dicen, no, mirá que es una zona que todavía no se trabajó, no se rastrilló, parece una tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno, veremos qué encuentran o qué es lo que están buscando y qué es lo que pueden llegar a hallar todavía en ese sitio. Y comentarles también, como lo decíamos hace... Ese es el tema. ¿Qué se puede encontrar? De pronto tampoco dicen, a ver, tenemos la pista que podríamos encontrar tal o cual cosa o tal elemento. No, no, no se informa. Y de pronto genera más dudas que certezas. Totalmente. Ale, te pregunto, el dato de Gustavo Vera yendo a declarar, ¿de dónde sale? Sí. Es información que sale de la misma justicia. Bueno. Bueno, la situación es para el día miércoles. Hay que decirle a la doctora Poser Penso que si le va a tomar declaración a alguien, lo tiene que notificar, ¿no? Porque Gustavo Vera no está al tanto. Dice, que yo sepa, no, si fuera así no tendría obviamente ningún problema. Ya hice cinco presentaciones en la causa y además la Alameda pronto va a pedir ser querellante. O sea, no sabe. Mirá, tenemos en línea a la doctora Mónica Chirivín. Gracias, doctora, por atendernos, abogada. De Laudelina. Ella está al tanto también de las otras declaraciones. Se le informa para que pueda en algunos casos escuchar. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, varias preguntas. Entre ellas esta porque estábamos recién hablando. Vera tiene que declarar el día miércoles. ¿Usted sabía de esta declaración? ¿Les notificaron? Sí, está en el sistema. Ah, ok. Está en el sistema. A Vera no le notificaron, pero otra ratificación que está en el sistema. Sí, pero tienen 48 horas. A lo mejor lo notifican ahí ni más. Ah, claro. Porque decía sin horario. ¿Por qué todavía? Extorto. Ah, bueno. Pero es importante aclarar esto. En el sistema del expediente electrónico puede estar la notificación. Claro. Pero como Vera no es parte de la causa, él no ve el expediente electrónico. Le tienen que mandar una notificación avisándole, hey, usted tiene que presentarse tal día, tal hora. Eso es lo que no ocurrió todavía. Claro, que es lo que dice la doctora. Bueno, doctora. Pero tal vez el exhorto aún no ha llegado. También, tiene razón. Doctora, ¿qué pasó con la ampliación que había pedido la Udelina? ¿A ella sí la van a llamar? ¿Tiene alguna respuesta de eso? No, todavía no. Hay que esperar que su señoría disponga de tiempo, porque tiene muchas testimoniales. Vamos a ver cuánto tiene testimoniales. Vamos a ver cuánto lo disponga su señoría y sus tiempos. Sí. Hoy se volvió, nos contaba nuestro compañero, a la zona cera, al Garrobalo, como más le guste. Pero yo decía, no es una película que ya vimos todo esto. ¿Qué sentido puede tener? ¿Se puede buscar aún algunas cosas más? Que yo sepa, en el sistema no hay ese tipo de rastrillaje ordenado por su señoría. O sea, por ahí, alguna parte está haciendo alguna cuestión individualmente. Pero en el sistema, lo que resta no es justamente un rastrillaje. Me parece que resta, todavía quieren insistir con una cámara jefe, que tendrá que responder la doctora Marini, si es prohibiente o no, y que yo sepa rastrillaje. Pero bueno, puede ser. Aquí todo puede ser. Mónica, a esta altura, la doctora Poser-Penso, ¿cuál es la hipótesis que está manejando? La de la trata, ahora sale la pedofilia, el accidente, estamos mareados. No, no, no creo, porque primero que su señoría aún no se ha pedido sobre el tema, no hay auto de procesamiento, por ende, no podemos saber, no hay cambio de carátula. Y la carátula es su extracción de un menor, lo guste a quien no le guste, es así. No hay, por ahora, un cambio de carátula, que es lo más importante que podría dar ese giro, que no creo. Y respecto justo de eso, Mónica, respecto justo del auto de procesamiento que no sale, ¿los plazos no están vencidos a esta altura? Sí, pero hay que tener en cuenta que en la justicia a veces estas cosas se toman la complejidad de causa, todo lo que va surgiendo a medida que se toman las testimoniales, y yo creo que su señoría tiene como excusarse, más allá de que la gente piense que nosotros podemos interponer algún escrito, que no es prudente porque se nos va a contestar cuáles son los argumentos por los que todavía no se ha hecho el auto de procesamiento. Aún quedan dos dirigencias importantes, pericias, creo que son dos, no más. Pero, de todas maneras, la juicio va cerrando también las causas conexas, o sea, cerrando, va avanzando sobre las causas conexas y eso tiene que ver con la causa madre. Claro. A nosotros nos llamaba la atención porque ahora la querella junto con el doctor Méndez tiene al doctor Gallego también, y hablan de pedofilia, es como que dejan otras hipótesis de lado y vuelven a encarar esto de las bandas organizadas a nivel local y la pedofilia. ¿A usted le da algo o alguna sensación de que hay algo dentro de la causa que no se sepa o que no trascendió y que tenga que ver con esta causa que no se sepa o que no trascendió y que tenga que ver con esta hipótesis que ahora parece como tener más fuerza que otras? Mucho no me puedo referir a lo que han dicho los profesionales, pero sí le puedo decir lo que sucede en las audiencias. Yo lo veo al doctor Méndez, incluso si le he preguntado qué tan unificada está la querella, porque nosotros también los defensores tenemos que saber cuántas personas lo van a acusar. Ustedes saben que los querellantes están a la altura de los fiscales. Entonces yo pregunté eso el otro día. Si hay bien, bueno, tal vez ellos tienen otra hipótesis. Acá, hipótesis que haya, lo que hay que hacer es probarla. Podemos decir muchas cosas, pero hay que probarla en la causa. Hay que ver los legajos fiscales, qué es lo que tienen. Yo me inclino a que los fiscales están trabajando y tienen cosas en los legajos que todavía no las conocemos. Pero no sé si iría a esa hipótesis. No, no, no lo creo. No lo creo posible. Conociendo bien las pruebas, no lo creo posible. Mónica, respecto a las declaraciones que tuvo este nuevo abogado querellante, justamente que recién consultaba Lili, respecto a que asoció la desaparición de Loan directamente a un caso de pedofilia. Y también que el menor había sido dado, digamos, a otra persona, una persona que fue quien se lo llevó. ¿Hay alguna evidencia que respalde eso en el expediente? Hasta ahora en la causa no hay nada. Es más, yo les acabo de decir, la última notificación que leí, nos notificaron de que el miércoles teníamos audiencia donde va a prestar declaración el señor Vera. No sé esas hipótesis que sustento tienen y dónde están esas pruebas, porque aquí podemos decir muchas hipótesis, como la que he dicho yo, ¿no? Pero a las pruebas me remito, los fiscales tienen las pruebas y las otras las tenemos que aportar, las defensas en descargo y habrá pruebas de cargo. Para decir eso, no, no lo puedo decir tan livianamente, no me parece, no me parece prudente. Ahora, que el chico fue sustraído del lugar, no hay duda. Con los fines de la trata, la trata tiene sus ramas, ¿no? Sabemos que está el narcotráfico, la pedofilia, tiene un montón. Pero específicamente no hay nada que así lo sustente. Doctora, recién hablábamos con un colega suyo y especulábamos aquí. Hablábamos con un colega suyo y especulábamos aquí. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin que se resuelva la situación procesal y habiendo gente detenida no se resuelva si van a continuar en esa situación o si van a ser declarados con falta de mérito o sobreseídos para recuperar la libertad? Usted también tiene una clienta que está detenida. ¿Por qué no se resuelve? ¿Por qué no le exigen a la jueza que vencidos todos los plazos, de una vez por todas diga quién está sospechado de haber cometido algún delito y quién no? No es mi caso. En mi caso particular, si bien los plazos están vencidos, yo entiendo qué es lo que me van a contestar. Tengo bien claro que van a contestar la complejidad de causa y en todo lo que se apoya un juez para poder dilatar los... Que no está dilatando, realmente lo necesita para poder evacuar las causas con exas. Entonces, en mi caso, no sería prudente que la defensa haga ese tipo de planteos. Pero los demás defensores lo pueden hacer. Entiendo que pedir hoy un planteo de eso no lo veo procedente. Y en cuanto a mi defensa específicamente, también existen las posibilidades de que se haga una ampliación dilatoria, como en otros detenidos. Y también esperemos lo que tiene que surgir de las últimas declaraciones, que han sido muy fuertes. O sea, hay declaraciones testimoniales que dan lugar a delitos. Y bueno, los fiscales dijeron en una resolución que si bien era prematuro, ellos lo van a dictaminar. Entonces, también eso es muy importante, porque es la instrucción de la causa. La pregunta apuntaba a otra situación. No es cómodo para una persona esperar un proceso en la cárcel que esperarlo en su casa. La norma dice que... Claro, pero después fueron denegadas las... Pero espere, espere, déjeme redondear la idea. La idea es que la norma es la libertad y la prisión es la decepción. Para que una persona esté detenida, tiene que darse dos riesgos procesales. El hecho de que haya peligro de fuga o entorpecimiento. Si usted le garantiza a la jueza que su defendido no se va a profugar ni va a entorpecer la investigación, es mucho mejor para el defendido esperar el proceso en libertad que esperarlo preso. ¿Por qué ninguno de los 17 detenidos ha pedido esto? Yo se lo voy a explicar. Primero, que sí se han pedido... Hay personas que han pedido morigeraciones. En mi caso, sí, yo lo pedí. No se hizo lugar porque hay una hija que es mayor de edad y puede atender a los otros menores. Y por la pena en expectativa, consideran que puede haber obstrucción de la investigación y los argumentos que no dan siempre. No pueden aplicar solo eso. No sé, entiendo que el viernes planteó también una morigeración el comisario Maciel. No sé cuál va a ser el resultado, pero sé cuál es la posición de la fiscalía. Cuando se pasa en vista la fiscalía, la fiscalía evalúa y así discamina a su señoría. Se han hecho los pedidos. Vamos a suponer que usted lo plantea y se lo deniega. Vamos a suponer que usted lo plantea y se lo deniega. Si usted tiene la instancia de la Cámara Federal para ir a reclamar y si le dicen que no tiene la Cámara de Casación y si le dicen que no, como tiene una persona detenida, tiene la Corte Suprema. Es decir, hay un montón de posibilidades para que los detenidos queden en libertad y nadie las está usando. Eso es lo que nos entiende. Y tal vez me gustaría que venga usted en mi lugar y lo plantee. Realmente no lo voy a plantear porque no me parece correcto. No es el tipo de causa. Esta causa tiene una complejidad especial. Y por respeto a todas las resoluciones de su señoría, las veo bastante contundentes. Especialmente a mí me perjudica la defensa. Pero no puedo decir que esté mal ordenado porque si no, con ese criterio todos tendrían que estar afuera. Y usted dice que acá en Buenos Aires todos tenemos detenidos y podrían haber esperado el proceso en libertad y tengo detenidos que están tres años para llegar al juicio. Y usted me dice, vamos a Casación. Yo le voy a contestar, doctor, no sé quién me habló, pero hay algo que es real. En la norma es una cosa y en la práctica es otra. Lo que dice el de abajo lo confirma el de arriba. Es así de fácil. Claro. Mónica, tenemos a nuestro compañero Alejandro Ledesma, que está allí trabajando en Goya. Y seguramente quiere hacerle una pregunta, así que le doy pase a Alejandro. Ale, te escucha la doctora Chirivín. Buenas tardes, doctora. Gusto de saludarla. Buenas tardes. Quisiera saber, quisiera saber en este momento, cuál es la situación de la Udelina, de su defendida. ¿Por qué? Porque de pronto el 9 de julio y alrededores, cuando se hace mención, cuando incluso por allí corre en voz baja la posible libertad de la Udelina, no libertad, sino más bien la prisión domiciliaria, porque eso ha corrido en los últimos días en el pueblo. Y la verdad, genera conmoción, genera mucha expectativa y no de la buena. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Será factible? No, no. Porque en el pueblo dicen acá no la queremos. No, no. Eso es un disparate. Eso se ha planteado hace más de un mes o dos. Ya se planteó, ya fue denegado. Y no es una cosa incoherente, son cosas que la gente dice, nada más. No, no. Doctora, le quería preguntar si sabe... Doctora, ¿usted sabe si Kodasi se presentó? ¿Sabe si Kodasi se presentó, o sea, presentaron un escrito por medio de la abogada para declarar ante la jueza? Decime que me habla... ¿Cómo se llama? Sí, sí, Frascarelli. Horacio Frascarelli, Mónica. Ah, Frascarelli, la voz de conocí. Mirá, en su oportunidad hizo una presentación y le dijeron que no en ese momento. Y a la abogada le dijeron que no estaba imputado el hombre, por lo tanto en esa parte y que se manejara por mail, si tenía algo que aportar. No, lo que pasa es que supuestamente ahora se quiere presentar, hablar, porque tiene cosas importantes para decirle a la justicia. Por eso le pregunto si se enteró... Sí, pero ya le han contestado, Frascarelli, ya le contestó la jueza de qué forma lo puede hacer. Lo tiene que hacer vía mail y aportarlo. Ale, querías... Ale, vos querías otra pregunta, hacerle a la doctora. Sí, simplemente saber si ella estaría en condiciones de defender a Camila o Macarena, más precisamente Macarena por el lazo filial que tiene con la Udelina, ¿no?, siendo la hija. No habría problemas porque son personas que no hay intereses contrapuestos. O sea, no sé la situación de Camila, no la conozco bien. Sí conozco un poco lo de Macarena. Y de ser así, no conozco un poco lo de Macarena. Y de ser así, no habría problemas porque no hay intereses contrapuestos. Por ejemplo, no puedo ayudar a la doctora Gutaya porque realmente hay intereses contrapuestos en la causa. Bueno, Mónica, le... Desde ya, muchas gracias, doctora. Le quería preguntar, ya que nombró a la doctora Gutaya y a estos personajes que se hicieron pasar por la Fundación Dupuy y no eran ni siquiera gente conocida por el abuelo de Lucio, salvo uno de ellos que es Cañete. ¿Qué le parece esa incursión de esta gente? ¿Qué quisieron hacer o qué buscaron con esa supuesta representación en esta causa? Bueno, yo te tengo que decir, Pampa, que he pensado lo mismo muchas veces. Yo he tenido contactos telefónicos con la doctora Gutaya, que es quien tenía, o sea, su cargo, no sé, o le ayudaba a Macarena en todo. Y bueno, yo tenía entendido que estaban autorizados por la Fundación Dupuy. Ahora, ¿cuáles eran sus funciones allá y qué hicieron? No tengo idea. No conozco la causa tampoco porque no tengo acceso. Recién ahora hemos tenido algunas declaraciones de prefectura y no tenemos acceso a esa causa. Pero es raro, es como que buscaron algo, no sé si entorpecer, no sé si sacar un rédito. No creo, no creo. Yo creo... ¿Qué pasó? O sea, lo que sí tengo claro es que tal vez con el afán de ayudar o de estar en una causa de este estilo, han hecho algo que los fiscales han considerado autólico. Yo no me consta, pero sí debe haber elementos suficientes en la prueba de cargo como para ordenar la detención. Ahora, todavía no está el auto de procesamiento. Veremos qué pasa ahí. Eso. Es como todo. Claro. En esa detención están las pruebas de cargo y yo no las tengo a mi alcance. No sé qué es lo que había para poder mostrar las carátulas que tienen. Son varias carátulas en concurso ideal y en concurso real y es un número importante. Doctora, en las declaraciones que tuvo Juan Pablo Gallego, el letrado, apuntó contra la Udelina, su defendida, y contra Benítez como dos personas que estarían involucradas en la desaparición de Loan entre los detenidos, digamos, como los más complicados. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Y él puede hacer las apreciaciones que estime, es el doctor es creyente, está bien, si él lo considera así. No puedo decir nada de lo que él diga, simplemente puedo decir que si había tres personas en el naranjal y, bueno, tendrán que responder. Hay que ver todavía en el auto de procesamiento los roles que va a dar su señoría a cada uno de ellos, ¿no? Hay que, hay que, falta un poquito todavía, todavía puede haber más cosas. Ah, ¿sí? ¿Por qué dice esto, doctora? ¿Qué le, que usted dice falta poquito? ¿En qué confía? Es porque todos los días surge algo nuevo. Ustedes fíjense que esto es tan lento, pero cada día que hay una declaración, mediante las declaraciones van surgiendo elementos que evidencian que han mentido, no solo la gente que está detenida, sino gente que está libre, en libertad. Han mentido, pero de una forma descomunal y han entorpecido de verdad el proceso. Claro, pero el tema es que no hay una pista concreta sobre Loan. Uno cuando dice, va a haber, porque que la gente mienta, bueno, tiene que ver evidentemente con la búsqueda. Y tiene que ver, Lili, porque si no tenemos la verdad, no podemos llegar a Loan. Claro, pero para llegar a Loan necesitamos loático mínimamente qué se escribió y cómo mintieron. Si cuando arranco de una comunicación que debía ser, digo cualquier cosa, no me acuerdo los horarios exactos, pero si el hecho fue a las 14.20 y se escribió en el libro de guardia a las 16, 18, no sé, me parece que estamos mal. Si no se hace una actuación bien hecha, como fue la de primera instancia, y no podemos pretender que hoy cualquiera de los siete que esté ahí nos diga dónde está Loan. Porque eso es imposible, por más que los quieran matar, eso es imposible. No es ahí. Doctora, entiendo por lo que nos dijo otro de los abogados que su defendida va a ampliar su declaración indagatoria. Bueno, habría que esperar, no sé qué va a decir su señoría, hay que esperar un poquito. Bueno, pero usted está pidiendo que amplíe la declaración indagatoria. ¿Qué tiene para decir de nuevo la Odelina? En realidad, no sé si es nuevo, pero lo que tiene que hacer es aclarar algunos puntos que su declaración tal vez no fueron muy claros, o se entendieron mal, y tendrá que hacer algunos aportes que ella creía que esos no eran importantes, y tal vez sí puedan interesarle mucho a los señores fiscales. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Dónde cree que ella...? No, no, yo no me pida eso porque no me puedo pedir sobre el tema. Bueno, eso. No, más que nada, digo, para determinar tal vez el contexto. No, no, esto no es crear una expectativa de que porque ella hable se va a... No por eso, pero tal vez... Se va a esclarecer, pero tal vez pueda aportar algo que sirva a la investigación. Bueno. Por supuesto que acá todo el mundo va a seguir preso, acá todo el mundo va a ir con el autoprocesamiento y con la elevación de juicio, acá es lo normal, este tipo de causas es lo normal. Bueno, bien. No es normal que se olvide de cosas, pero bueno... Hay gente que tiene menor responsabilidad. Claro. Millapi Ramírez. Y bueno, pero justamente, Frasca, eso lo va a decir en el autoprocesamiento. Vamos a ver qué roles le da a cada uno, hay que ver qué es lo que va a hacer, qué acusación, cómo viene la acusación para el autoprocesamiento y qué rol le va a dar a cada uno. Sí, Belú, no se escucha, Belú. Ahí mejoramos el mic. Mónica, vos tenés mucha experiencia en esto y estás muy segura, lo que acabás de decir, digo, marca de alguna manera el futuro de los por lo menos 7 detenidos directos de la causa. Vos dijiste, en causas así van a ir todos a juicio oral y presos. Vos no tenés ni siquiera un apéndice de posibilidad de que la Udeline y cualquiera de los detenidos transcurran el camino del juicio en libertad. Sí, o sea, yo estoy dando mi opinión de acuerdo a cómo veo yo las causas complejas en la justicia federal y en la justicia ordinaria, donde hay muchos detenidos, es así. Pero también tenemos que ver cuál rol le va a dar a cada uno y si alguno tiene menor responsabilidad, es posible que tenga una falta de mérito. Es posible, ¿por qué no? Sí, yo quería sumar información. No sé si lo habían mencionado anteriormente, pero el fin de semana, Juan Pablo Gallego, el nuevo abogado querellante junto con Méndez, estuvo el 9 de julio a Provincia de Corrientes, se reunió personalmente por primera vez con los papás de LOAN y les prometió que iba a ir detrás de la verdad y la justicia, no por LOAN, estuvo recorriendo lo que es el Naranjal y toda la zona cero. Y bueno, pienso, una vez que el caso parece que va a quedar en la nada, nuevamente se vuelve a reavivar. ¿A usted, doctora, le parece que vamos a saber finalmente lo que pasó con LOAN? No sé si vamos a llegar al punto que todos pretendemos. Tal vez lleguemos a saber quién, cómo y por qué salió de ahí ese chico. Lamentablemente no sé si vamos a llegar al final que todos queremos. Mónica... Eso no lo puedo creer. Al final que todos queremos. Mónica... Eso no lo puedo creer. Mucha angustia, eso es lo que más nos duele. Mónica, te pido un minutito, no cortes. Queremos sumar a la charla también está el doctor Juan Pablo Gallego, que es el abogado querillante, nuevo abogado de la familia de LOAN Peña. Hola, Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá con Lili Caruso y todo el equipo, los saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender, sabemos que está a full. ¿Sorprende estas nuevas declaraciones que vienen de parte suya el fin de semana, hablando ya no de una red de trata, sino tal vez de una red local de pedófilos? ¿Es así? Bueno, para cuadrarlo exactamente, yo vine teniendo una mirada del caso, estando externamente, sorpresivamente, incluso para mí, he comenzado a tomar intervención hace poco menos de una semana, estoy recién llegando de corrientes, he estado con la familia, he estado con la jueza, he estado con el fiscal, y la verdad es que reafirmo lo que pensaba y estoy sorprendido de todo este disparate y todo este dispendio de tiempo que ocurrió durante más de 100 días, ¿no? La verdad que incluso tomé conocimiento de un hecho similar que se resolvió en 5 días. El caso Lohan debió resolverse de 24 horas, no se resolvió porque no se quiso resolver, entonces, a partir de que no se quiso resolver y que los fiscales iniciales declinaron la competencia, hablando de trata, a partir de ahí hubo una multiplicidad de turismo y se llenó de personas 9 de julio, nada, con hipótesis espectaculares, con cuestiones con las cuales se fue desviando la investigación de algo muy simple, miren, debe ser algo absolutamente simple, estuve en el lugar exacto donde se lo llevan al niño. En ese lugar, tres cosas, no había ninguna posibilidad de que se pierda ningún niño. Segundo, en el momento en que es tomado el niño, es visto por distintas personas, porque era imposible que no sea visto, es un lugar abierto y una parcela de campo abierta, en la cual esto ocurrió a plena luz del día y a pleno sol. Entonces, el caso se debió resolver el primer día. Hay muchas personas que saben la verdad y tendrán sus razones para no haberla sostenido donde debe sostenerse. Ahora, Juan Pablo, perdón, pero me dijiste una palabra que me sorprendió, se podría haber resuelto 24 horas y evidentemente no se quiso resolver. ¿Por qué no se quiere resolver la desaparición de un chico? ¿O qué pudo haber pasado entonces? ¿Qué otros intereses estaban jugando? ¿Por qué nadie puede pensar de no resolver un caso cuando hay un chiquito de 5 años en el medio? Bueno, justamente estamos viendo que ya hay más presos por encubrir que los comensales. Esto explica un poco y yo creo que tanto la jueza como el fiscal, como quien les habla, estamos en una misma línea de acción y de pensamiento y de hipótesis y creemos que nos vamos acercando, que se ha desmalezado el camino, que se ha corrido buena parte del encubrimiento. Lili, vos tantos años llevando estos casos, poco es lo que hay para explicarte. Entonces, a ver, niños que vieron el hecho, porque como digo, este hecho ocurrió a la luz del día. ¿Qué pasó con esos niños? Se los metió en un hotel, en una situación rarísima, gente que decía que no sé qué iba a hacer con esos niños, justo cuando tenían que declarar. Bueno, la gente que estaba en ese hotel está presa. La gente que estaba en ese hotel está presa. Entonces, después hay otros adultos que por supuesto que han visto la cuestión. Entonces, llama la atención que los fiscales cuando quieren frenar la investigación dicen, bueno, nos declinamos la competencia porque esto es trata. Y trata fue la palabra mágica para empezar un gran circo para que nada se esclarezca. La hipótesis, el hecho fue bastante más simple. Fue la entrega de un niño a la luz del día con testigos. ¿Pero pautado eso o fue de casualidad? Porque el tema es que Juan Pablo no iba a ir o pocos sabían que iba a ir. No, nadie en realidad. Sí, la familia de él y Catalina, como mucho. Bueno, como había otros niños ahí, y bueno, hay algo que voy a reservar por prudencia, porque ya es materia de la investigación, había otros niños ahí, existía una posibilidad con otro niño que se le frustró a la misma persona que se retira con el niño, no originalmente. Cambiaron al niño, digamos, tal vez. Efectivamente. Juan Pablo, era más chico. ¿Hay alguna duda con algún familiar? ¿Con Catalina, por ejemplo? La verdad es que desconozco, no me interesa en absoluto. No tengo trato porque pauté desde el minuto cero cuando me llamaron que representara a los papás, al papá y a la mamá, como se debe, que son los querellantes. Entonces, se ha armado mucho fango acá con esta causa, con múltiples personas. No me interesa ningún fango, salvo que se me metan en el camino hacia la verdad. Está bastante, bastante más despejado que hace una semana. Entonces, no me hace falta hablar con la abuela. Desconozco cuál es su posición. Puedo hablar con la abuela. Desconozco cuál es su posición. Puedo tener una idea de pensar, bueno, por qué invitó a la gente, por qué no la invitó. Puedo tener una idea de pensar, bueno, por qué invitó a la gente, por qué no la invitó y demás. Pero digo, acá perdimos mucho tiempo en la pavada absoluta, ¿no? Entonces, yo no voy a perder tiempo en la pavada absoluta. No significa esto que no voy a actuar si alguna de estas personas obstaculiza, ¿no? Pero en este show mediático que no acusó al periodismo, ¿no? Que quede claro, ¿no? Creo que el periodismo hizo un enorme trabajo. Sí, sí, que los otros, claro. Los otros hicieron todo un show, decís vos. Ahora, los papás que estuvieron con vos, Juan Pablo, concretamente, ¿qué piensan y qué te pidieron? Ellos piensan que Logan, yo creo que la esperanza no se pierde, es cierto, pero dice, ¿ellos creen que Logan está con vida? ¿Y qué te pidieron concretamente? ¿Creen que Logan está con vida? ¿Y qué te pidieron concretamente? Ellos cada día sueñan con recibirlo de nuevo en la casa, con volverlo a ver. Es conmovedor. Me conmovió cuando me llamaron, que fue una iniciativa de ellos. En ese momento, creo que el jueves pasado, tuve una entrevista extensa por Zoom con ellos dos. Ahora los traté personalmente y no tengo ninguna duda, son dos papás desesperados que están unidos en esto. No son tontos como quizás se los quiso presentar y lo aclaro. Son personas de un pueblo, pero son personas que creo que piensan parecido a como yo pienso y a como piensa la jueza y a como piensa el fiscal, ¿no? Entonces, se vieron metidos en un enorme brollo, que en algún momento se explicará por qué se generó todo esto, por qué se decía que se fue en un plato volador a un shopping center de Colombia, por qué se decían estas cosas que no se plasmaban en el expediente y que lo que hacían era distraer mientras aparecían estas cosas. Se taponaba testigos por un lado, se retenía a los niños por el otro en un hotel. Realmente ha pasado de todo en estos 100 días. Menos, menos buscar a Logan. Trato de excluir de esto a la jueza porque veo que hay un trabajo muy obstaculizado por múltiples grupos, pero que bueno, creo que hoy está muy encaminada y vamos a acompañar en ese camino con fuerza, como lo estamos haciendo, y creo que en una semana ha cambiado radicalmente el estado de la causa, lo hemos hecho trabajando, sin grandilocuencia, sin espamento, haciendo abogacía, estando en el lugar, conociendo el lugar, y les vuelvo a decir, imposible, imposible, por eso cuando se dijo primero abandono de personas, se perdió, lo vamos a buscar, imposible. No se podía perder un niño, no se podía perder un animal, no se podía perder una rama de un árbol, nada se podía perder en ese sector de predio abierto. Entonces, todos sabían lo que ocurrió. Bien, doctor, si usted pidió que declare un matrimonio que estuvo en las inmediaciones del paraje de la Algarrobal, o ahí en el Naranjal, al momento que desaparece Loan, ¿pudo aportar algún dato importante? ¿Y por qué no declararon antes? Y no declararon antes porque no se quería llegar a la verdad y nadie lo aportaba. Entiendo yo que el juzgado se veía prácticamente acosado por estos múltiples obstaculizadores, planteando pavadas, y no aportando nada a la investigación. Entonces, bueno, lo que hemos tratado de hacer es todo lo contrario, es decir, ponernos a disposición, hacer nuestra propia hipótesis y rápidamente actuar, tanto en el campo como en el juzgado, y bueno, los resultados se están viendo a la vista, ¿no? Lo que queremos es llegar rápido a la verdad, esclarecer y llegar a Loan, por supuesto, que ese es el pedido de los papás, ¿no? Bien. Juan Pablo, gracias por estos minutos con Crónica. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. El doctor Juan Pablo Gallego, ¿eh? Hablando de estas nuevas posibles detenciones y esta duda que hay sobre si una red de pedófilos pudo haber llevado desde el campo a... No sabemos dónde, el Nene. Y hablan de otro chico, tal vez, ¿no? Que ya lo habíamos hablado esto alguna vez. Ale, vos que estás ahí, ahora vamos a volver para que nos digas si esto de que se habla, de que Loan en realidad era o alguien se lo llevó, pero en lugar la víctima era otro chico. Pero en un ratito nada más, ¿eh? Quedate ahí. Perfecto, Lili. Lili.